Salmo ya de empecebo, ya sostengo con emperla Y si este es amanto, mandebo, y ya nada de bonas Y si este es amanto, mandebo, y ya nada de bonas Y si este es amanto, mandebo, y ya nada de bonas Y si este es amanto, mandebo, y ya nada de bonas Y si este es amanto, mandebo, y ya nada de bonas Y si este es amanto, mandebo, y ya nada de bonas Y si este es amanto, mandebo, y ya nada de bonas Y si este es amanto, mandebo, y ya nada de bonas Y ya nada de bonas